Bienvenidos a Mirando de Todo En este perfil hacen estas cartas que tienen este aspecto 3D Lo increíble es como realiza todo el proceso, mira algunos de sus diseños Este perfil de Instagram sube este tipo de videos donde nos muestran parte del trabajo que existe detrás de sus animaciones Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú me dices que sí En este perfil hacen estos increíbles diseños de máscaras Y nos regalan estas espectaculares imágenes y videos Pa' el cielo, la ciudad se empieza a iluminar Esta noche, todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar Este perfil pertenece a una chica que reside en Osaka y le gusta hacer recorridos por la playa Durante esos paseos le gusta levantar vidrio de mar que encuentra También nos muestra los diferentes usos que le da estas piedras ¡Gracias! 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 Gracias.